Ah 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 un 24.5 los foques radio superinteresante los temas hoy así que vienen cuesta en breve encuesta boleta para ver a osuna en chabón costarán hasta 22 mil pesos dominicanos 22 mil ¿Cómo está el dólar? 22 mil 500 dólares 22 mil 450 dólares 440 440 dólares Dice aquí que el 20 de abril Sábado Santo señores, se quema el país 20 de abril Sábado Santo Será la presentación de Osuna en Altos de Chabón Y desde hoy empezaron a venderse Las boletas que van desde 3 mil 865 pesos Y en VIP 6 mil 350 Y 22 mil En el área Front Stage Según se puede ver en la página De WEPA Tickets Un evento presentado por Gamal H Mi amigo Gamal Espero que me invites a este evento Entonces Vamos para el pueblo señores Pagaría 22 mil 440 dólares Para ir a ver Osuna Bueno, vamos a ver Que dice la gente 566 117 Exclusivo Chabón 472 Estamos claro Atención Atención Nabil, ven Estamos claros de algo Ese no es un party para desbaratado Ese no es un show para desbaratado Ese no es desbaratado El desbaratado no puede ir ahí El que quiere pagar 3 mil 800 Porque 22 mil pesos Es Sandy El vaina de De un empleado Un asalariado Una liquidación Señores Y por ahí también Diferente precio Ahí en el evento Pero vamos con el Front Stage Ah bueno Porque al dominicano le encanta tirarse Muy alto Bueno Ustedes lo saben Quiere que la saliva De Osuna Que haga la cara Estoy sincero Esas son las que se acaban más rápido Sí Aquí hay una tendencia ahora De que los boletos VIP Son los que se acaban más rápido Eurimato Cuando el evento del Alfa Me dice Ahora hay que vender las gradas Y la vaina Porque el VIP se acabó rápido Oye El VIP fue que se acabó primero Las más caras Fueron las que se terminaron Las que se agotaron Las que se agotaron de una vez ¿Tú harías 22 Sandy? No, no Nunca, nunca ¿Por qué? ¿Por qué no? 22 Simplemente no Unas evas Son 44 Estamos hablando de 800 44 Súmate también a eso ahí 488 dólares Súmate también a eso ahí Que tienen que quedarse allá A pasar la noche A amanecer por allá ¿A dónde? El combustible ¿Pero dónde? ¿Usted era una vaina? ¿Dónde hace campo? Bueno diría yo Es caro ese party Tú te lo ves el party tú Claro Esos son los gustos de la vida ¿Para qué tú trabajas? Digo también Eso es un gusto ¿Para qué uno se jode? ¿Para qué uno trabaja? ¿Sábado Santo Sandy? ¿Sábado Santo? Ya te quedas morir el fin de semana Tienes que echarte 2 mil dólares Para coger para allá Obligado ¿2 mil? Porque nada más Nada más de entrada Tú estás pagando 50 mil pesos casi ¿Con las evas? Claro La bebida señores ¿Y si la mamá de la J.B. Oliva Y te pega la hermana O una prima La prima que chichosa Esa parte no es así Ahí no Ahí no Ahí te crees que le ha pasado eso ¿No? No, espérate Ahí no Si fuera así en la de 3.800 Yo te digo que te pegan hasta el sobrinito Te pegan En la de 3.800 Ese plato así ¿No? Ahí no En la de 3.800 Te pegan el sobrinito Por en la de 22 Es algo más exclusivo Pero fácilmente Hay que estar claro Que no hay cabida para otro ahí Ese día tú tienes que echarte 2 mil dólares No hay cabida para otro ahí Te tienes que echar 2 mil dólares Eso es la J.B. por obligación Y por el fronteo Ahora, ahora Y por el Osuna Osuna da unos shows en vivo Muy duro Estamos hablando ahora De este morbo En torno a Los escándalos y cosas Vale la pena Claro, el primer show De la República Dominicana De 2019 No ha venido aquí, señores Vino a lo de Romero Un ratico O sea, que él se ha presentado Aquí en ¿Cuándo fue que le hizo? Para hacer el deporte Le tripara La vainita Pa, pa, pa ¿Cuándo le hizo para hacer el deporte? El palacio Hace un par de meses Porque el tripara Ya fue en los otros días Sí, fue en diciembre Pero fue para Para un Un público también exclusivo Eso es lo que Es lo que tenemos que entender Que esos paris No son dirigidos Para una gente Que trabaja de 8 a 5 Ganando 20 mil pesos Para comer, comer No son, Sandro Si usted A un comer, comer Llama a este programa Usted daría 22 mil Para ir a ver Osuna Vamos al pueblo, señores Vamos a ver la gente Vamos a ver la gente Vamos a ver la gente que nos llame Entonces y que nos dé su opinión Señores 4-7-2-4-4-4-9-4-5-6-6-11-6-7 Daría 22 mil lágrimas Para ir a ver Osuna Ya Aparte del combustible Y también lo que tiene que gastar ¿Verdad? Vamos a la entrada A la entrada Vamos allá Ni uno No es ni uno Gracias Vamos allá La gente llamando Hello Hola ¿Quién está ahí? Saludos Hola Pero bueno Sandy Mira No te habla un come-comida Pero 22 mil pesos Es agrado para cualquier Ajá Vamos allá Saludos ¿Quién está ahí? Hola Saludos Buenas noches ¿Qué tal? Adelante hermano Cuéntame Claro que hay que darlo Porque es un urbano Dominicano Que ha llegado lejos Que es lo que todo el mundo Quiere aquí La internacionalización Claro que hay que darlo Claro Claro ¿Estás de acuerdo? 22 mil El pueblo Saludos Hola ¿Quién está ahí? Hola Adelante hermano Saludos Mira Fuera del tema Yo quería Hello Adelante hermano Fuera del tema Me gustaría que tú Le trates de hacer un sin censura A don Álvaro Alvero Hijo No sé si tú sabes Quién es ese personaje Yo he hecho las diligencias Claro ¿Cómo yo no voy a saber Quién es don Álvaro hermano? Yo he hecho las diligencias De eso Pero Don Álvaro De que temprano Se acuesta Eso va a ser un proceso Ojalá Y se dé Sería Sería bueno No Y que él no se cotiza Porque él es el pan Trevita de que cobra Estoy Estoy Yo Tengo influencia Don Álvaro Vamos al pueblo Bueno ahí está Saludos ¿Quién está ahí? Hola ¿Quién está ahí? Saludos Bueno Buenas noches Adelante hermano Cuéntame Buenas noches Bueno Yo lo daría Pero que yo no tengo dinero Bueno te llevo el diablo El don Hola ¿Quién está ahí? Saludos Te quedará viendo ahí en internet Bueno Andes Lo verás un año después Que lo subas a youtube Que se yo Se dé el like en internet Sí Dímelo hermano Yo lo diera Tú lo dieras Tú lo darías Un ser humano normal Sandy Para la llamada Ajá Un ser humano normal Así Normal O sea Sin No sea Un nivel De adquisitivo Muy alto O sea que no sea adinerado Sea adinerado Normal Una persona normal Si se quiere del bombo Del VIP Sandy Ajá Acompañado Chabón Sí Vuelvo y reitero Eso se explota ahí Sábado santo Señores Explotao Soy con tiempo Hay que entrarle Esa boleta ¿De cuánto tiene que depender Un ser humano normal Para ir a un pari así? No ¿De cuántos meses de trabajo? No 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 Vamos a hacerlo equitativamente A nivel de dinero Después hablamos De los meses de trabajo Vamos a hacerlo Entrando en razón Son 44 mil Con las entradas Las entradas nada más Sí Con la jeva Quiere impresionar a la jeva tú Una tipa Ah no Si la quiere impresionar Se va Es muy lejos No pero ya de tú Decirle vamos a ver Ozuna En Front Stage Ya hay una impresión No claro Claro 44 Hay que comprarse una pinta ¿Verdad? Claro Vamos a ver Desde que Semana Santa En Chabón ¿Verdad? Sí El flow de ahí Un flow verano Sí pero no es que ¿Verdad? Ponle un 8 mil pesos Una ropa No No da Tú estás dando 22 Tú estás dando 22 Por una entrada Güey Con un t-shirt Zara Plain Se ve bien Y un pantalón corto Porque eso es tropical ahí Sí Eso no está Hay calor ahí Eso al aire libre ahí Según Según como sea su vehículo La marca O qué sé yo Con 8 mil Ahí va también el combustible Ponle unos tenis Unos tenis El combustible De 4 mil pesos De 3 mil pesos Zara Un pantalón de milipicón Un poluche de milipicón Pon 8 y 44 Sí pero ¿Cuánto de combustible? ¿Cuánto va? 8 y 44 La pinta mía 8 y 44 ¿Cuánto va? Ya va 52 52 ¿Cuánto de combustible? A las romanas Son las romanas La pinta de ellas ¿Cuánto de las romanas? Ponle 2 mil pesos No, no, no Según el vehículo que sea, señores Ah, pero en el helicotro No Según la máquina que sea, eh Pero cualquier carro Te coge 15 galones 16 galones Vamos a poner lo que consume Lo que consume, claro El va y ve Oye, oye Óyeme a mí Óyeme a mí Porque la lógica humana Te dice lo real Usted está dando 44 mil pesos Por dos entradas Usted no le va a echar 2 mil al carro Usted va a llenar el carro Llenar el tanque Llenar el tanque Redondiado 4 mil pesos De un carro De un carro regular Como dice Santiago Lo que va a consumir Eso es lo que se cuenta Lo que va a consumir Lo que tú estás gastando Ponle 3 mil pesos ahí Ponle 3 mil pesos ahí ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 55 55 y ya ¿El peaje cuánto es? Ya, no, eso es lo que menos cuesta Pero agrégalo Son mil pesos Son como de peaje 60 pesos Ah, no, no 60 No, no 260 pesos 260 porque son 2 de 100 100 país y 100 país No, no, ya para acá no nos cobran Que no, ¿de qué? No, no No Claro En la nueva cobran, Sandy Ah, bueno, ok, ok Te va a meter por la romana Gata más gasolina Ahora, yo te voy a hacer una pinta Agregalo 2,60 Tú no le vas a regalar una pinta a la tipa ¿A la tipa? Claro No No No, mujer mía No Qué tanta comodidad No, mujer mía Claro Claro Porque tú quieres impresionar Ay, ¿qué? Pero no es mujer mía Tiene que comprar una blusita No, no es mujer mía Es una tipa que tú quieres impresionar Que compre ya lo de ella Recuerda que es ahí Recuerda que es un cuerno Ah No, no, imposible, Sandy Ya dañaste la barra Sandy Ya lo dañaste Ey, imposible Demasiada gente ahí Ok, la novia La novia Una tipa que te va a decir que sí ese día No fuimos ¿Cuánto va, Sandy? ¿Cuánto va? La cena romántica de esa noche Va por un 60 ya ¿60? Sí Ahí adentro Ahí adentro Porque tú tienes que Ahí adentro que tienes que cenar No puedes cenar para afuera No, ¿para dónde vaya a cenar? Ponle un Dos personas Ponle un seis de cena Un seis mil No, no, no tanto ¿Qué no? Seis mil lágrimas En casa de campo Adentro Dos personas ahí Sí, en casa de campo Pero, 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 Sandy ¿Tú crees que tú te pillas media Comiendo chicharrón? Tú tienes que agarrar entonces Parate en boca chica Y meterle entonces un pecado Claro Yo primero me Si tú de camino Le vas a meter un pecado Y le vas a meter una jumbo Un pecado en boca chica Y le vas a meter una jumbo ¿Cuánto vayas? ¿62? Uno No, si por dieciséis 61 61 vayas ¿Pero creen el pecado? ¿Creen en la cena? 61 61 No, son más de ahí No, a ver 55 61 Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya se no? ¿Qué más le va a dar? 61 Los chicles, chicles Par bajo boca Hay una parada muy importante Allá para acá, señores Que la caballa Olvídense de la parada Eso es lo de menos, Sandy Ah, lo de menos Eso es lo más barato Bueno, está bien Mil quinientos Esos son los cuantos Que menos van a doler Lo que el más contento Se van a apagar Sí Se van a sacar ahí Se van a recoger ahora ¿Qué es? ¿Bebida? Sí, el Frontage Ah, hay que ver si tiene Yo creo que sí Que tiene bebida Frontage El Frontage no Sí, sí Yo creo que le pongo el EPSI Son veintidós mil pesos Tiene que haber Que sea un trago De romo barato Ahí obligado Aunque sea un cubalibro Aunque sea un cubalibro Son veintidós mil O sea Que hay que tener Tener los bolsillos Como un mil seiscientos dólares Para ese pari Yo lo redondeé ahorita Lo puse en dos mil Para cualquier Para los curriculares Las cosas que se levantan No, eso no existe No, no, nada Eso no existe Ahí adentro No, yo no sé Ahí te sacan sangre En la puerta Para dejarte entrar Sangre en la puerta Para dejarte entrar Tú estás loco Vamos por el pueblo Diablo Todos son cuatro Ya no son veintidós mil señores Saludos Hola, ¿quién está ahí? ¿Qué es bueno? Adelante, hermano Los güeyes de Villas Agrícolas La gente de Villas Agrícolas Chicos, Andy ¿Usted cree que yo Que soy el único motoconcho Que cobra a veinticinco pesos Los viajes por pasajeros Voy a tener veintidós mil pesos Para ir a ver los unis Soy fanático de los unis Si empeñe el motor No puedo Si empeñe el motor Chicos, Andy No tiene la trícula No puedo No, no, no Está complicado Porque el topo me dio la boleta Tú lo vas a ver Desde tu móvil Exacto Está complicado Pero espérate a coger A video y a subirlo Como que tú estás ya Esto Pero tú te imaginas La gente, la gente Que después del party La tipa venga Si te ajume En el medio del party Hay problemas Saludos, hello Tú estás loco Ese bubarro no vale Vamos, ya aquí está Y saludos, hola Buenas noches Buenas noches, hello Adelante hermano Cuéntame ¿Lo pagarías? No, no Yo no pagaría Yo lo voy a por Yo lo voy a por Yo lo voy a por internet Porque con eso Yo hago los juegos Del carro Lo pagaré Lo pagaré Y la experiencia entonces De vivir un concierto Un sabado santo Con una mami chula Que se acaba el mundo Un sabado santo Sobre todo La experiencia de baile Esa tipa se va con la de eso Atención Que vaya chabón Que en los videos Le pongan marca de agua Que hay gente que lo coge Y lo sube como que está allá Vamos con el pueblo Vamos allá Vamos allá ¿Quién está? Y saludos Hola Adelante hermano ¿Qué es lo que hay? Tranquilo Tranquilo 1600 ¿Qué es lo que dijo Fox? Bueno en totalidad ya Sumando lo demás En dólares Si tú vas solo por ejemplo ¿Eh? Mira yo con esos 1600 Oye lo que yo hago Ajá Yo estoy en Manhattan Ahora mismo Yo compro un vuelo Y la semana salta Me lo echo en un bolsillo Allá en Santiago Ajá ¿Y cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que cómo? 400 de vuelos 1200 para beberme O sea Ya hace un mundo aquí Sí A nivel de barrio La semana entera A nivel de barrio Hay que ser claro Sí, sí Vamos allá Saludos ¿Quién está ahí? Bueno, bueno Gracias aquí Por los congredios show Todo bien hermano Dame tu opinión No, no Se haremos Un cuarto Papá Tú estás Los otros Por si Vamos a ir a rumba Aquí en el Santo Domingo No, porque Eso no es un party Para desbaratado Sí, o sea Que tú no calificas ahí La gente Tienen que entender eso La pregunta es Si tú Si estuvieras La oportunidad Si tú tuvieras La oportunidad Eso es un evento Que no es Enfocado Para desbaratado A ese público No, no Que tiene poco Cuarto Lo primero es la distancia Señores Que eso conlleva ya Un gasto en combustible Como hemos dicho Estamos en la Santa Santa Y la gente se desplaza Bueno, pero como quiera Hay que sumarle todo eso El costo de la boleta Más también el combustible Y lo que se va a gastar Claro Vamos allá Saludos ¿Quién está ahí? Oye, con eso yo compro Una cama ¿Qué compras qué? Una cama Ah, una cama Que está desbaratado Duérmenla en el piso Una cama de sándwich Saludos Hola ¿Quién está ahí? Juan No sé si nos vamos a ver Ajá Todo el mundo Que para el poder aquí Vivo Joder Al final ¿Cómo está desbaratado? Sí, sí El desbaratado Uno le hace gente En cuenta El desbaratado Para que se lo imagine Oye Vamos allá Para que se siente ya La gente que sueña Para que se transporte Buenas ¿Cómo están? Saludos hermano Cuéntame Lo pagarías Un saludo Para el panel entero Excelente programa El inicio estuvo excelente A Santiago Y a ustedes Están llevando el programa Hacia un rumbo bien bueno Qué bueno Gracias Si yo tuviera el poder adquisitivo Claro que sí La hija de un jequearado Una vez no quería Me colgar Son de cumpleaños Para ir a sola En el patio de sus casas Y lo llevó Claro que sí ¿Y tú estabas ahí? No, pero tú sabes Señor Cuenta Se lo contaron Señor Cuenta Saludos, hola Saludos, hola Que palpate Buenas noches Adelante ¿Cómo estás? Eso es bueno Pablo Mira, mire Mira Este party Es una exclusividad Eso vale cada peso Y no tienen que verlo Como que son 22 mil pesos Es el lugar Y la exclusividad Que tú vas a tener A Ozuna Ahí, ahí Cara a cara Que es un tipo Que está Trompiendo mundialmente Eso es así Eso es así Es una exclusividad 22 mil Por una entrada Pero si Te vas a decir De arriba Lo mío Sí, tú de ahí Tú le miras De la cara 22 mil Vamos allá Saludos ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ya, pero hice 30 llamadas ¿Y creen que es fácil? Coño, loco Pero la gente Está en ustedes Bendiciones, señores No es un cachudo Oíste Loco 30 hice 30 Y ocupado No, pero yo tengo Que hablar Habla, habla Perseveré Mira cuál es la realidad 22 mil Si yo tuviera dinero Yo lo diera Porque es un cutico bacano Porque Cacepampo El dominicano No es racista Pero es clasista Porque yo te digo Esto es una vaina Cacepampo Eso es millonario Pero no es millonario Porque yo soy millonario Son tigres Que han sido Que nacieron Con cuarto En el culo Bueno, ahí está Casa de Campo Atención Estoy grabando aquí Casa de Campo No es que para Nuevo Rico Es que estos 15 años Esto es Bebichavo Es ridiculísimo No, eso es un baile tranquila Sí ¿Cómo ese flow? ¿Cómo ese flow? Los nuevos ricos, señores Son ridículos Esto es con una bulla Una blamblín Paparotaje 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 No Tú no ves que una Bebichavo El de los nuevos ricos Ridiculísimo Con fuego artificial Con vaina Baby shower Sí, baby shower Con fuego artificial Y el tipo de Facebook Que tiene todo lo cuarto del mundo Dos globitos Y ya Eso es así Dos globitos El asunto Anunciando a un niño Que no va a saber nunca Lo que es empeñar Lo que es plátano Nada de eso Es que ya hay una cultura Diferente ahí Ve y empeñame esa playa Los nuevos ricos No lo permiten Ahí en Casa de Campo Sigue la gente llamando A ver quién está Y saludos Hola Buenas noches Salud hermano Cuéntame Habla Ahora estoy asustado Santiago Porque estoy viendo Que el target Del programa La audiencia Coño Son todos rugidos No hay cuartos Pero no tienen cuartos Para ir a ver Esta baile Y tú tienes Pero venga acá Mi hermano Es verdad ¿Dónde estuvieron? Yo vengo acá Alto Arroyo 1 primero Papá Tú eres delivery Por ahí Eso está cerca de la puya Cuidado Yo sé que estoy No exclusivo Que el apartamento Es tuyo Y es fácil ¿A dónde muerto? Usted lo puede escribir ¿A dónde muerto? Tú muerto Pues si tú fueras rico No estuviera yendo Este programa Vamos por el pueblo Precisamente Adiós Saludos Hola Yo rico Cuando estoy yendo Saludos Hola Hey hermano ¿Cómo estás? Cuéntame Una pregunta ¿Los camioneros No pueden coger para allá? ¿Quién? ¿Los camioneros? Los camioneros Los patanitas ¿Cuánto tú consigues Coger el peñado? Yo no Una pregunta Yo no pago 22 mil Ni loco Una pregunta ¿Tú eres camionero? ¿Tú eres camionero? ¿Tú eres camionero? Saluda a los camioneros Oye ¿Tú eres camionero? Oye el desgraciado Oye Camión Camión Se fue Dime Ah ¿Qué mercancía tú llevas? Agua Ah no No te hagan un autorrobo Es uno del cuarto ahí ¿Vamos con el pueblo? La última Sí Si fuera un camión De los de Quirino Sí ¿Vamos con el pueblo? Por Dios Saludos Saludos Candiado La pregunta no es Si yo pagaría 22 mil pesos Por ver a Osuna Ajá La pregunta sería ¿Cuánto yo pagaría Por ver a Osuna? Ok Así sí Pero que el meneo ¿Qué te va a medir la gente? No ¿Qué es lo que se va a medir? ¿Es que ya está el precio ahí? Exactamente Pero todo el mundo no lo va a pagar Aunque él lo cueste Ajá Yo no pago 22 mil aunque lo tenga además ¿Qué vale? En Osuna no ¿Y es por quién tú das 22 mil? ¿Qué altita? Internacional Ajá Oh Cardi B se puede pagar eso Sí ¿Y tú sabes inglés? ¿Tú sabes inglés? ¿Tú sabes inglés? 22 mil ¿Tú sabes inglés? Ya soy como un hecha de vaina Porque Tú no vas a escuchar más canciones Con Cardi B pegada Que con Osuna No, no, no No, no Él no lo va a cantar Como va a cantar los discos de Osuna No se lo va a gozar No, no, no Canta los discos Porque el cantar es el meneo Sin filtro de radio y show En Instagram Sigue Sigue esa cuenta Sin filtro de radio y show En Instagram No habla mucho de eso Eh Caja de comentarios Vamos ya